Sean todos bienvenidos al cumpleaños número 40 de Jessica. Jessica tiene un cuerpazo, una cara espectacular. Muchas quisieran tener su cuerpo, pero no. Jessica tiene 40 años. El equipo se organizó y le hizo un cumpleaños sorpresa. Sorpresa que ya se lo sospecha porque ya lo hacemos. Entonces la gente como que en su cumpleaños sabe qué es lo que es. Pero yo busco una gente fabulosa, pero fabulosa que me hizo esta hermosa decoración, Niki Edentos. Nicole, cuéntanos. Cuéntanos primero cuándo te escribí. Lo rápida que te puse y lo fastidioso y detallista que somos aquí para que todo quede perfecto. Bueno, Eric me escribió el sábado y del sábado para acá todo ha sido una locura. Eric mira acá lo que tengo, lo que quiere. Me dice sí, vamos a ponerle esto porque Jessica es bien fabulosa y bien encantadora. Y nada, creamos esta chulería que tenemos por acá para Jessica. Cuéntanos qué va en la decoración, qué tenemos, cuál es la tendencia que usamos. Bueno, mira, acá tenemos los paneles rectangulares, paneles ovalados en desiguales, diferentes tamaños. El estilo de las rosas como un detalle tropical para, o sea, como lograr caer en tendencia. Y el tema como de las bolas de disco y así sucesivamente, que va totalmente de acuerdo a lo que Jessica le encanta, que es como lo tropical. Y en el bizcocho que vamos a tener para total encajar con la decoración, como el... Ese detalle... Exacto. Del pajarito. Exactamente. Que ella es loca con esa parte. Con su piquito, mi amor. Bueno, cuéntanos qué eventos tú realizas, dónde podemos contactar. ¿Tú haces despedida de soltero? ¿Tú haces... Si uno se divorcia, ¿no también hace feliz? ¿Divorcia? Claro, mi amor. Pero claro. De todo, de todo. Bueno, nosotros realizamos actividades infantiles, empresariales, todo tipo de actividades. Todo lo que se celebra, nosotros nos pueden buscar y nosotros te hacemos la actividad. Redes sociales, números de contactos. Bueno, nuestro contacto de WhatsApp, 809-974-8803, que por allá la van a encontrar, Chanelle Hernández, que es nuestra chica de WhatsApp. Y en Instagram nos pueden encontrar como niki.eventos. Mira, una pregunta. ¿Y si yo vivo en Jimanín? Mi amor, llegamos a donde quiera. La gente es perra, mi amor, así que sígalo. ¿Tú sabías que Jessica cumple años? No. ¿No sabía? Ustedes tampoco, así que acompáñenme a ver toda esta sorpresa que le tenemos a Jessica Perreira en este vlog. Cuente todo. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, esto es parte de la sorpresa que le tenemos a Jessica. Es el primer stand que vamos a degustar aquí. Cuéntanos qué vamos aquí, qué vamos a comer, cómo se come esto. Tenemos acá hot dogs y mini pancakes. Puedes elegir los toppings que desees. Tenemos fresas, guineos, almendras, gomitas. ¿Y ustedes hacen lo que sea? Tenemos varias estaciones. Tenemos de mini pancakes y waffles, tenemos de bebidas, tenemos de algodón de azúcar, palomitas, hot dogs, y le ofrecemos que los invitados puedan personalizar lo que quieren comer. Una pregunta, si yo quiero envenenar a alguien, yo te digo como que mira, quiero envenenar a tal persona y yo lo coloco en uno y le ofrezco ese toque. ¿Redes sociales, números de contactos? A suitesnac.rd. Pueden contactarnos por Instagram. Ok, en Instagram está toda la información. Toda la información. ¿Viajas por todo el país? Sí, todo el país. Si yo estoy en Himaní, en Dajabón. Pues allá vamos. Vámonos. Bueno, aquí seguimos que en el recorrido del cumpleaños de Jessica llegamos a un stand de personalización. ¿Qué es lo que? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, cuéntanos, ¿qué es esto? Bueno, este es un stand en el cual básicamente lo que hacemos es la personalización en vivo. Personalizamos sombreros, jackets, tenis, maletas, murales, todo lo que podamos personalizar. Ok, cuéntanos, ¿cómo es el proceso cuando yo te contacto para un evento? Bueno, por lo menos, fíjate, estos son los colores del cumpleaños de Jessica Pereira. Lo que hicimos fue... Corrección, Perreira. Perreira. Jessica Perreira. Oh, bueno, Perreira. Y entonces buscamos las tonalidades que vayan a acuerde a él. Y nada, simplemente aquí lo que vamos a hacer es la personalización de cada invitado que esté acá, se le colocan las iniciales o el nombre. Una pregunta, ¿y si yo me divorcio y yo quiero hacer unos sombreros o unas gorras de mi divorcio, ¿también lo hacemos? Por supuesto, claro. Se me ocurre una idea como que alguien se divorcie y sea como la foto del marido y la mujer arrastrándolo así como que matándolo. Ok, números de contacto, redes sociales, ¿dónde te podemos conseguir? En Instagram nos pueden seguir como arrobabelero.rb. Ahí tenemos todos los contactos y el número de teléfono. Ok, una pregunta. ¿Y yo puedo personalizar lo que yo quiera? Sí, totalmente. Hemos personalizado, bueno, fíjate esa maleta, hemos personalizado bozal de perro, tenis, o sea, muchísimas cosas, de verdad. ¿Quieres personalizar el micrófono también? Sí, también se puede. Ok. ¿Y eso es gusto? ¿Todo bien en casa? No, no, le vamos a poner, Jessica me contó. Sí se puede. Claro. Bueno, seguimos hablando aquí. Cuéntanos del Jacket. Bueno, el Jacket va con la personalización de la cumpleañera, ya que ella es, digamos, como un poco cursi, pero también un poco de artistas. Quisimos poner los logos de ella, el sin tabú, y atrás tenía el Jessica Pereira en punto. Si quieres lo puedes dar en la vuelta. Y tiene algunos detalles, obviamente, que fueron agregados manos y pintura, que, obviamente, es lavable. O sea, esa chaqueta fácilmente se puede lavar y no se va a caer. Bueno, ahora todo el equipo quiere chaquetas que digan cada uno de los nombres y que digan en punto. Mandamos presupuesto. Y como en todo evento no puede faltar algo que caracteriza a todo el dominicano y a todo el extranjero que viene del país, algo que definitivamente es marca país. Así que, presidente. ¿Qué es lo que? ¿Todo bien? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Mira, cuéntanos. Yo me quiero tomar una, pero súper fría. Mira, llegaste al mejor stand de todos. Aquí es donde se va a prender la fiesta. Con cerveza, presidente. Con cerveza, presidente. Hey, hablando de presidente, presidente está haciendo un reality que se llama Presidente Estudio durísimo, que lo puedes conseguir en todas sus plataformas digitales, donde hay talentos increíbles. Así que, ¿cuál es tu favorito? Para mí los tres son ganadores. Los tres son ganadores. Así que cualquiera que gane, epa, esa gente le van a dar un año pago, premios internacionales, un disco, va a ser Arcángel va a ser su padrino, va a ser su primer sencillo con Arcángel. O sea, esa gente está dura, dura. Así que bueno, presidente, bien fría. Y no puede ver una hermosa decoración sin una bella pieza clave como es el pastel, el bizcocho o la torta, como en venezolano lo conocemos. Así que el Mr. K está aquí con nosotros, que nos ayudó. Y soy un poquito fastidioso con los detalles, pero aquí está el resultado. Bueno, muchísimas gracias. Este es un bizcocho que es comestible también. Mi especialidad son flores y las figuras. Entonces, el ave es en Rice Krispy Treats. Lo puedes comer, le puedes dar una mordida, es completamente comestible. Igual las flores son hechas a mano con papel de arroz. Y la cobertura también es ganache de chocolate blanco. Mi idea es tener una propuesta un poquito diferente. Yo tuve la oportunidad de participar también en algunas competencias, como lo que ves en televisión. Entonces, eso es lo que quiero traer un poco aquí y es parte de lo que quiero mostrar. Mira, o sea, lo que yo quiero tú me lo conviertes en un bizcocho. Exacto. Lo que yo quiera. O sea, si yo quiero una nariz, como la de Alex. Exacto. Tú me la vas a hacer en bizcocho. Así. Lo que tú quieras en bizcocho, yo te lo hago. Lo que eres realista, así. Perfecto. Bueno, redes sociales, números de contactos. Claro, mira, mi teléfono es 829-368-4150 y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como MrCakeMaker. MR.CakeMaker. Ya ustedes saben lo que ustedes quieren. Si usted quiere sorprender a su suegra, ustedes hacen una foto de su suegra y se la envían de regalo. Si le quieren regalar flores comestibles, también le podemos hacer un ramo de flores comestibles. Y si yo quiero como un ataúd y la cara de mi suegra así, también. Buena idea. ¿Quieres que el ataúd se abra? También. Mi gente, estamos aquí guardando un secreto. Ya casi viene Jessica. No, no, en serio. Jessica cumpleaños hoy y supuestamente nosotros, nuestra sorpresa va a salir bien. Le tenemos preparada una cosita bien chula. Díganme una palabra con un jota. 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 ¿Cómo se llama? Un acróstico. Un acróstico. Es generosa, generosa puede ser con un jota por hoy. Dos otros. Jovial. Joledora. Joledora. Joven, joven. 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 Pero es loco marcador, tío. Pero es loco, pero es para que no se lo valen. No se lo valen en el programa ahorita. Que olla. Díganle unas palabras a Jessica. Cuando a Jessica le va a ir que... Proto te cumple dos años, descansa. Gracias por el enigma. No vas a hablar ahorita. Mariposa. Mariposa. No. ¿Cómo que le dicen acá? ¿Cómo que le dicen acá? Descaro. Descaro. Ah, pero no. Descaro. ¿Dónde? ¿Caro o descaro? ¿Cara o descarada? Si tuvieras, yo tengo un culotutio. Ay, sí. Si tiene este. Jessica. ¿Cuál es culotutio? Culotutio. Ok, es el boceto. El boceto, oye la ella. Entonces ahora, gracias por el enigma como tú, Fabri. Nadie me ayudó. Ven que esta carta de amor. Para que veas que me puedo esmerar. Aquí hay marcadores. Sobrien, ¿a qué regalo le trajiste a tu amada jefa Jessica? Mi presencia. Aurora. Ah, mira, le trajeron lo mismo. Lo mismo que yo. ¿A tú también, Madri? Adivinaron que yo le traje a ella. No. A ver, no quiero. ¿Qué? Un lío en la administración. Una renuncia. Una renuncia, mi amor. Un lío le traje a ella de cumpleaños. Las chicas y botadas. No hay, no podemos dar detalles, pero todo va a salir bien. Estoy empezando a valorar el acróstico de ella. Creo que le gustará más de eso. Si. Yo le estaba preguntando a las chicas, si han salido alguna persona más joven que ellos. No. No. Pero a ti, buen procedimiento. Tú, Fiorena, sí. No, Fiorena es que va. No, Fiorena. De Fiorena, yo espero todos los prospectos. Si, a Fiorena comenzó a dar issues. A Fiorena le exitan las arrugas, amores. Esa piel colgando. Sí, esos labios así como suavecitos. Qué pardito asco cómo me da, Fiorena. Imagina. O sea, esa, esa, esa. Nada, el punto es que hay un chacha joven escribiéndolo, pero nada que ver. O sea, yo no le he dado bola. Y pero. Pues está bueno. Más joven que tú. Sí, sí. Aunque yo tengo 25 años. Ay Dios. Yo tengo 26. Pero para mí yo soy joven. Para mí. Es más, mi amor. De mi edad es joven. ¿De posible edad? De mi edad. De mi edad. De mi edad ella es joven. Sin embargo, yo lo he visto como un approach al niño. Como que tiene mucha. Como que mucha madurez. Sí. Porque por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Él trabaja mucho. Él trabaja en una empresa y en otra empresa. Incluso. Y ahora yo soy. ¿En tus sueños? No, no, no. Nada de menos. Olvida. Nada de menos. Es sobre tus cosas. Mi amor. No. ¿Tú te deseas? Bueno. Pues yo recientemente. Le di un choquecito a mi carro. No es una vaina como médico. Escucho. Ah, para que te acuerdas. Sí. Dale. Fue Sabrina que rompió tu amiga de la del mundo. Gracias. Se te cortó la comida. Mira. Deja que tu paras. Te borras. Mira. Deja que te preocupes por la droga. Eh. Yo choque mi cara recientemente. Y él vio la foto. Yo vio a subir mi story. y el medio dije no, yo dije avísame que te voy a mandar a alguien y yo dije tú ves, eso gusta yo quedo mala, mala, mala ese es amiga dale el chance pero, o sea no, es la iniciativa es como que voy a resolver es la tensión es como que yo estoy aquí eso gusta entonces que te estés así volviéndote loco así con un estrés, con un problema y que de repente te diga como que pero por qué tú no me dices vamos a hacer esto y esto y esto cuenta conmigo las buenas y malas si un día tu orgullo amaneces con ganas y ni siquiera sabes como llévalo, es, te voy a mandar a alguien, esa palabra yo quedo así seca aunque no la tengo que pagar a nadie es como que te marejo aunque yo tengo que pagar la tarjeta a la persona que él me mande pero que me ayude porque donde consigo la gente en mi casa que hay que estabilizar exacto exacto entonces, el muchacho joven pero no, 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 no no me he comprado pero vamos a decir que se ganó un puntito aunque sea para seguir hablando para ver por dos días más después de dos días voy a tener en la cabeza es más joven que yo no puedo pero por ejemplo también es alto mi deseo ayyyy ya estúpida no vamos a aprender el video déjalo en paz estamos trabajando ella se ganan las presiones ya 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 miren este es un poco de maquillaje que quizás ustedes no saben yo me voy a hacer un delineador con sopa pero hay que humedecer la y ahora entonces tú procedes vamos a apreciar son las 10 y 50 y si la Perena no ha llegado yo hago eso hasta en mi casa no está teniendo agua así que está bien amiga porque ella es la cumpleaños y sabe que hay un cumpleaños sorpresa porque más jessica atento a que cumpleaños son las 10 y 50 ¿eh? ¿eh? en el contrato en el contrato lo dice en el contrato lo dice cuando tu cumpleaños tu puedes llegar tal o si es que ella te firmó a ti a ti a ti hola a ti te mando este regalo para que sigas vibrando bonito y manifestando la vida de tus sueños espero te guste ahhh y que es eso no es bueno que el instagram el que lleva de instagram unida ay que me estás queriendo decir ¿qué me estás queriendo decir? eso mismo fracaso ¿qué me estás queriendo decir tú? no yo te voy a decir algo lo que la gente vende porque era mi amor una gente de la recién vestida me voy a decir eso no, ya sabes lo que yo le digo no, ya sabes lo que yo le digo hoy si vamos a grabar en segundos Carla hazle caso a Erick 3 3 una pregunta pregunta al público aquí Carla mira pregunta al público dice si sigues hablando con el chico de la flor de los 95 mil pesos jamás me da risa es porque no soy de 5 mas nada sino el de 95 mil pesos ¿porque le dejaron que hablar? mira Carla no pongan eso porque la mujer pantalona no Carla la señora tiene como 7 marillos no se lo va a tomar no, pero no 7 marillos Carla está salvando Carla está salvando ay 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 7 marillos 7 marillos 7 marillos 7 marillos esa, 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 esa Juan, miren Carla Carla no voy a decir nada pero habrán señales va a aparecer la lo claro que ya la guagua la guagua la guagua va a comenzar a viajar así de repente como que los fines de semana solamente un día solamente para cenar en New York en primera clase en primera clase en primera clase me va a contar porque viajando de primera clase la niña adicional a eso ella no supe nada de historia mi amor cuando ya estaba aquí y puso señales ay no tenia internet ay si yo espero que tu mismo si me te envió a Carla por Instagram no tenia internet como iba a seguir cosas mínimo de ahí tu vas a sacar un blog para youtube yo grabé pero de ese manera te puedo enviar para otro ella lo grabó mi amor yo lo grabé mira Carla Carla tiene como las flores llegaron hace dos semanas cuantos tiempos tenía Carla sin subir vlogs dos semanas que tanto ha ocupado estas grupos o sea cuéntame que tanto ha ocupado estas grupos yo pido internet ay ya te regalaron Carla te descubrimos te descubrimos te descubrimos te descubrimos de verdad con el equipo de Jessica punto no podrás en la portada de este vlog va así quiero ver que me vas a mostrar que nos va no 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 a ver a ver yo quiero ver yo quiero ver a ver a ver oh my god da la vuelta da la vuelta echa tu para allá que tu eres muy chismosa de verdad y es que en punto de poder a mi amor porque Santiago no te lo iban a hacer no veras vamos a ver vamos a ver si soporto I feel the rush me pongo una foto junto tengo dos veces me pongo una foto te aportas a baile ya de repente los viajes del programa Carla no lo puede asistir mi amor porque tiene una agenda muy ocupada de repente dije vamos a México no puedo y de repente la vemos en Dubán mi amor con un turbante así en el desierto cara costosa porque se lo merece un cameño no a mi no me importa el cameño que vas a tener que ir para México mi amor y convierten tu chilaqui de allá un salito de acá un salito de acá un salito de 20 meses Jessica deja de ver un pollo Jessica está riendo con los hombres está riendo con un lado y para el otro Jessica lo apruebas está como Vika comenzamos la lectura del día Jessica vamos a empezar a platicar la producción ya van a lo mirar empezamos la lectura una reunión de trabajo Jessica queríamos hablar como el viernes quince pero entendemos que esta semana cumpliste años a ver si nos podías adelantar mana tú sabes porque mire Eva verdaderamente estamos muy agresivos por esta oportunidad por darle una oportunidad esto se tome gracias de verdad Diego te vas a regalar te cuento que ya habíamos conseguido una suplente no hay familia 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 y Jessica te regaló de parte de todos es juega no tenemos mucho dinero no hay rato 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 ya vi que chocaste a mi te quiero de cual en el siguiente inicio miro de cumpleaños a mi no nos guste tu contacto así miro de cumpleaños pero no felicidades yo quiero mucho que el mundo te llame no hay rato 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 vamos a ver lea se me cagó la tinta feliz cumpleaños la mejor jefa del mundo mundial es una joven ay exótica sabrosa sin filtro y un atucio un atucio nunca superé el atucio ay rebueno y amorosa ay que es un atucio un atucio amoroso diablos diablos gracias por elegirme como tu favorita diablos la vida esta tomando ese cuento muy en serio si lo voy a guardar en el anebre no voy a detalleras mentira esa de verdad nunca voy a detalleras tu sabes como las faldas como estas las revistas las sobrinas así es la neve es la neve pero adentro para que te llueve dobladito así como una avenida Colombia me recuerda Colombia en la nevera así fue como la lucha venezuela no fue tan fenex así en la jaula de Pekino para limpiar la mierda no no es un tupio jefa yo le traigo un regalo diferente yo le traigo un regalo administrativo no estas listas comerciales no 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 por eso no lo puedo grabar ah ¡Vale! ¡Vale, mienta, mienta! ¡Vale, mienta! ¡Vale, mienta! ¡Vale, mienta! ¡Otra vez! ¡Vale! ¡Vale, no! ¿Qué pichitos es eso? ¿No? ¡No, Lesslie! ¡Ay, pichitos! ¡Ah! ¡Qué perro y pichitos! ¡Pichitos, te come! ¡Feliz cumpleaños! ¡Yo me como la cabeza! ¡No! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahora vas a trabajar! ¡Feliz cumpleaños! ¡Aceptamos la moción! No! No! ¡Aquí yo se regalo! ¡Ay, que basta! ¡Feliz cumpleaños! ¡No! ¡Que vamo! ¡Que vamo! ¡Que vamo! ¡Que vamo! ¡Que vamo! ¡Que vamo! ¡Otro acrófico! ¡Un cuantito! ¿Tú te imaginas otro? ¿Quién es el nombre? ¡Eres todo, coño! ¡Eres todo! ¡Eres todo! ¡Eres todo! ¡Eres todo! ¿Qué es eso? ¡El monstruo, claro! ¿Y ustedes vendieron tanto dinero? No, no. ¡Eres todo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo! Por eso te estaba hablando de que adelantara la quincea. Así que en realidad te lo compraste tú. Es la narca toda. ¡Pedra! ¡Esta puta gracias a Dios la regalan! ¡Gracias a Dios! ¡Nosotros no tenemos ni un vieje cualquier! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué bonito! ¡Cuánto te lo pedí, yo te lo devolví! ¡No! Era solamente para estar en el programa. ¡No! ¡Ya lo tenía! ¡Jamás! ¡No lo tengo! ¡No me digan que estoy diciendo esto! ¡No me digan que estoy diciendo esto! ¡Abajo, para abajo! ¡Así, para abajo! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡No, no! ¡No me digan! ¡Es que fuego no me digan! ¡Si lo venimos ahora! ¡Abajo así! ¡A ver! ¡P羅era! Olvamos acá a ti. ¡Aran! ¡Aran! ¡Ay, tiretico! ¡No me digan que te regalamelo! ¡Yo quiero darle a la mujer! ¡Venga! Pártelo ahí. Ah, para que te voten aquí. Atención que salga de mi yo, que fue él si es que le echéme el puño a mí. Atención aquí, fue él si es que me echéme el puño a mí, no soy yo que bueno así. No votaron. No votaron. No, pero que para ti no terminen ahí. Buenas Stave. Ay, que Stave. Ay, la maná. Para el segundo programa de hoy. No, no, no. La traje rapa. ¡Te amamos! Ya se mueve, comelo pero caliente. Ya, comemos todo. Tengo álbum. Cuanto eso se queda.